Hace unos días atrás me reuní con el alcalde de Los Lagos, Aldo Retamal, y su equipo técnico para conversar sobre algunos temas de interés de la comuna. El principal tema de la comuna hoy día pasa a ser una coyuntura a raíz del proyecto de la nueva concesión que está estudiando el Ministerio de Obras Públicas y las obras que hay que hacer para mejorar las condiciones de la Ruta 5, principalmente lo que tiene que ver con la Ruta 5 en la pasada por Los Lagos. La propuesta del Ministerio de Obras Públicas no le conviene a la ciudad de Los Lagos, así lo planteó el alcalde, genera algunos deterioros en los sectores aledaños a Los Lagos y por cierto tienen una solución que a nosotros nos pareció, y concuerdo en lo que plantea el alcalde, mejor que la que plantea el Ministerio de Obras Públicas. Así las cosas, como presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, la Cámara de Diputados, he tomado contacto con el Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, con la Dirección Nacional de Concesiones para poder tener una reunión en los próximos días con el Ministro y con la Directora Nacional de Concesiones y el alcalde de la comuna. Así es que, bueno, hemos tomado el asunto, entendemos que la propuesta de la gente de Los Lagos tiene razón, hay sustento en defender la propuesta regional y por lo tanto es lo que le haremos saber al Ministro Moreno en los próximos días en Santiago.